No sé, me voy de todos los espacios en donde siento que hay agresión, hay gente con la que no coincido en absoluto, no los leo, no los insulto, eso me genera mucho rechazo de las dos partes. Pero después sí, bueno, hay un espacio con el que me siento identificada y nunca temo de hablar de eso en voz alta, digamos, ¿no? ¿Te agreden por tu posición política, por ejemplo? Ah, todo el tiempo, es por lo único que me agreden, en realidad. Sí, 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 sobre todo en redes sociales, cada vez que he dicho algo públicamente me han agredido muchísimo, pero ya han sacado de contexto cosas, de notas y títulos y cosas. También hay muchos trolls, ¿eh? En ese caso. Sí, y mucha gente que está muy cargada de mucho odio. Sí, sí, pero también a veces hay como un añadido. ¿Y vamos hacia el buen destino? Tenemos que sí, bueno, hoy es día de elecciones. Ese es el título de la premia. El título de la, hasta hoy, mi única película como directora y autora. ¿Es una película tuya? Dirigida, sí. Escrita y dirigida por mí. Escrita y dirigida por la Venera.